¡Suscríbete! 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 Si yo le salgo por la izquierda, si yo hago para la derecha No sé lo que le pasa a esa mina, conmigo no quiere bailar Piqui, 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 demasiado Si yo le salgo por la izquierda, no sé lo que le pasa Esto no puede estar pasando aquí en Argentina Yo estoy escuchando un coro de mil personas No un coro de noventa mil personas Así que si tú eres argentino y estás orgulloso de ser argentino Y bailaste esta canción, la cantas apuntado Un chance más para todos ustedes, los que están ahí atrás Los que están por esta esquina, por esta esquina aquí al frente Dicen Me digo nada, me dice Me dice un par, me digo nada como tú ya no hay Dicen que quiero, pero yo no le creo Eres imposible, cada día veo Pero Yo no la música Y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dicen yo no quiero Pero no se complica, ya no entiendo por qué está Piqui, 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 piqui Me lo he contado, piqui, piqui, piqui Yo no lo he contado, piqui, 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 piqui Piqui, 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 piqui Piqui, 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 piqui Gracias.